Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Nesliana Tagul anunció el sexo de sus bebés gemelos, momentos emotivos vividos con lágrimas. La famosa actriz Nesliana Tagul dio una gran alegría a sus seguidores con la feliz noticia que compartió recientemente en las redes sociales. A Tagul, que lleva mucho tiempo soñando con ser madre, anunció que ella y su marido Kadir Doulu estaban esperando un bebé, y esta buena noticia generó un gran entusiasmo entre sus fans. Sin embargo, parece que este entusiasmo irá a aumentar aún más. Porque A Tagul anunció que estaba embarazada no de un solo bebé, sino de gemelos. Nesliana Tagul saltó a la palestra con las compras que hacía antes de conocer el sexo de sus bebés. La famosa actriz afirmó que instintivamente adivinó el sexo de sus bebés y se preparó en consecuencia. Sin embargo, cuando estas dulces predicciones no se hicieron realidad, A Tagul admitió que se sintió graciosamente decepcionado cuando las compras en las que gastó cientos de miles de liras se desperdiciaron. Sin embargo, el famoso actor respondió a esta situación con tono de humor y dijo, lo importante es que nazcan con buena salud. Mi suposición no era correcta, pero eso es lo divertido, añadió. Nesliana Tagul expresó su confianza en su marido Kadir Doulu en cada oportunidad y dijo, confío en mi destino. Kadir no me traicionará, dijo, enfatizando su creencia en su amor. Aunque en el backstage de la revista hubo afirmaciones de que el amor de la pareja no duraría mucho, la noticia del embarazo logró silenciar estos rumores. La pareja atrajo todas las miradas por su lealtad y profundo compromiso en su relación. Especialmente la forma en que se miraban era una indicación del tipo de amor que todos envidiarían. Nesliana Tagul anunció recientemente a sus fans que estaba embarazada con una publicación en su cuenta de redes sociales. Pero esto fue solo el comienzo. A Tagul experimentó una felicidad indescriptible cuando supo que su embarazo fue coronado con bebés gemelos. El famoso actor dijo esta situación, es una bendición del señor que más puedo pedir. Compartió sus palabras con sus palabras y expresó su alegría con toda su sinceridad. Nesliana Tagul, que ahora tiene tres meses de embarazo, acude al médico para controles periódicos todas las semanas y sigue de cerca el desarrollo de sus bebés. Sin embargo, la noticia que recibió tras su chequeo la semana pasada le hizo llorar de felicidad. Porque finalmente descubrió el sexo de sus bebés. Hubo otro detalle que hizo único este emocionante momento, al ver la alegría y la sorpresa en los ojos de Kadir Doulu, Nesliana explicó que grabó un vídeo para inmortalizar ese momento, pero que no planeaba compartir este momento especial en las redes sociales. Fuimos los únicos que vivimos ese momento y quiero que siga así, afirmó, mostrando una vez más la importancia que le dan a su privacidad. Mientras la feliz pareja rebosaba emoción por conocer el sexo de su bebé, compartieron esta buena noticia con sus seres queridos. Nesliana Tagul anunció que está esperando una niña y un niño. Anunció que llamarían a su hija Perian, el nombre de la difunta madre de Nesliana Tagul, y a su hijo Rasim, el nombre del padre de Kadir Doulu. Esta significativa elección creó un vínculo emocional dentro de la familia y fue muy apreciada por sus fans. Estas sinceras declaraciones de Nesliana Tagul causaron gran repercusión en las redes sociales. Especialmente sus fans quedaron asombrados por la sinceridad del famoso actor y cómo compartía sus sentimientos tan abiertamente. Llegaron cientos de miles de me gusta y mensajes de felicitación. Si bien sus seguidores expresaron su amor por Tagul y Doulu, también compartieron sus mejores deseos para el nacimiento saludable de sus bebés gemelos. Las vidas de Nesliana Tagul y Kadir Doulu entran en una nueva era con la llegada de sus bebés gemelos. Su amor crece aún más en este viaje tan especial y emotivo. Los fanáticos están seguros de que el amor mutuo de esta pareja aumentará con los años. Porque este amor no es solo un titular de revista, es una historia que realmente toca los corazones. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.